Escuches tú decirte que te quedo de mi vida Que no ves en ti todo este amor que refleja tu sonrisa Mira lo que tus ojos ven a vivir Un amor que ni tú sabes vivir No crees que a mi lado eres feliz Haga por favor, ya dame en sí ¡Go! Ya ves todo lo que haría por ti Yo te quiero por siempre hasta aquí Solo tú confías siempre Yo te quiero por siempre Que en mí, que he llegado a tu vida Para ser en mí Tú me lo puedes enviar De donde sí No bastará con solo ser mi amiga Déjame tu vida Y yo tengo la mía ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!